¡Freya! ¡Abre la puerta! ¡Ayúdanos! ¡Mujer, ¿me oyes? ¡Es urgente! ¡Aún soy una diosa! ¡Vete! ¡El niño está enfermo! ¡Freya! ¡Freya! Está enfermo. Entren. No es una enfermedad normal. Es su verdadera naturaleza. Tu naturaleza. Que lucha en su interior. Yo le hice esto. ¿Me ayudas? Por supuesto. Hay un raro ingrediente que solo hay en Helheim. El guardián que protege el puente de los condenados. Necesito su corazón. Hel... El reino de los muertos. ¿Lo conoces? Este no. Es una tierra de frío inclemente. En ella, los fuegos no arden y ni la magia de los nueve reinos podría crear una llama. En cuanto a los muertos, tu hacha helada será inútil. Necesitarás otra cosa. Entonces, debo regresar a casa. Y desenterrar un pasado que juré no tocar. No importa quién fueras antes. Este niño no es tu pasado. Es tu hijo. Y necesita a su padre. Esta runa abre el puente a Helheim. Cuando estés ahí, recuerda, bajo ninguna circunstancia debes cruzar el puente de los condenados. No hay vuelta atrás. ¿Entendido? Niño. Jaime. Date prisa. En el jardín hay un sendero que lleva a mi barca. Úsala. Vuelve a casa. Desentierra tu pasado. Haz lo que necesites hacer. Tan solo tráeme el corazón del guardián del puente. Y tu hijo sobrevivirá. Ahora. Freya. La última vez que hablamos, yo hasta... No. Haces bien en desconfiar de un dios. No tienes por qué explicarte. A mí no, no por eso. Lo mantendré a salvo. Es una promesa de madre. Tenía que ser en Helheim. Claro. ¿Estás bien, hermano? Haré lo que sea necesario. Déjame en paz. Déjame en paz. Dolopp. No. Niño. ¿La differentiate de un cascoager? ¿Señor? 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 Uno. ¿Señor? que tanto me gustan que tuve que vayas hazla que tuve que aguantar 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 la que estudias no vas a moinar el jefe la que no vas a ver estoy que si por que en el mar Salve mi cabeza Vamos a ver Vale Ya esta ¿Que tal el ¡Vamos! No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.